¡Aplausos! 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 Caramel y miel Ay, qué deseo Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel Quise buscar la huella bajo tus pies Quise mirar al cielo y ser Un horizonte de estrellas y mar Y navegar por esos mares de coral Buscaré allí donde mis sueños Se hagan reaflidas Atarme con tu pelo Ay, qué deseo Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel Ay, qué deseo Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel Ay, qué deseo Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel Ay, qué deseo De caramelo y miel Ay, qué deseo De caramelo y miel